7 tercios de 12. Primero colocamos acá la fracción, D significa multiplicación y ahora viene el 12. Ahora, multiplicación significa que el de abajo se puede simplificar con cualquiera de arriba. En este caso me conviene con el 12. Si nos fijamos, esta división 12 entre 3 es una división exacta, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 12 entre 3, 4. Así que ese resultado lo multiplicamos por el que estaba sobrando, o sea, 4 por 7, 28. Así que, ¿qué es lo que se hizo? Se dividió y el resultado con el que quedó se multiplicó. Respuesta.